Peggy 18 La civilización es algo vulnerable. Un capricho de las circunstancias. En cualquier momento, una mariposa bate las alas y el capricho se va al traste. Harran, una ciudad entera borrada del mapa. Los que se quedaron no tuvieron ninguna posibilidad. Las mejores mentes del mundo se unieron y encontraron una vacuna contra el virus Harran. Al final, la humanidad se había impuesto a la plaga. Pero la gente siempre quiere más. A pesar de haber prometido cerrar sus laboratorios, el SAI siguió estudiando en secreto el THV con fines militares. Y no pasó mucho tiempo antes de que una nueva variante del THV se infiltrara en el mundo. La caída sucedió mucho más rápido de lo que nadie podría haber predicho. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a Cuerre Juegos. Hoy tengo el excelentísimo placer de traeros otro directo de Dying Light 2. Y continuamos con Aiden, continuamos con el peregrino, continuamos con misiones de secundarias y desafíos y eso. Continuamos. Y decir, continuamos en Harran. No, no estamos en Harran. Estamos en Villaedor. Vale, vamos a coger, nos vamos a venir aquí, vamos a hacer esta secundaria, vamos a hacer esta anomalía. Hay que hacer también esta secundaria de aquí. La verdad es que esta está más cerca que la otra, pero bueno. Hay otra secundaria por aquí. Y luego teníamos esta de aquí, que es la de pegarse con un tío grandote. Y creo que había otra. Vale, hay otra aquí. Y creo que vi el otro día que por aquí salía una secundaria. De estas que salen en una hora en concreto de la noche. Dije, hostia. Este icono. Eso, ¿ves? ¿Eso estaba antes? No sé. ¿Cómo van? ¿Saliendo cosas a mí ya que van pasando los días y las horas? Me desconcierta, me desconcierta. Pero bueno, sí, vamos para allá. Y nada, a ver qué... A mí no me jodas, ¿eh? Vengo a hacer una secundaria. A mí no me jodas. ¿Pasa, chaval? Madre mía la de bichos que hay ahí, ¿no? ¿Está tú bien? Cuéntame, cuéntale. ¿Qué haces con el culo en pompa? ¿Te van a reventar? No, eres un raraguajo, claro. ¿Qué haces aquí solo? Tengo una importante misión. ¿El qué? ¿Poner el culo en pompa? ¿Qué clase de misión? Una misión secreta, por supuesto. Tarda diez minutos en llegar, ¿sabes? Joder. No te la voy a decir. ¿Te la dirías si te ofrecías mi ayuda? No necesito ayuda. Pero si necesitas saberlo, estoy buscando comida para mis padres. Lo hago continuamente. No es nada. Parece peligroso. No puede irme contigo tus padres. Es lo que quiero decir. No pueden ir ellos a buscar su comida. No son mayorcitos. Puedo arreglármelas. Puedo arreglármelas con cualquier cosa. Escucha, eres muy valiente, pero en serio me gustaría ayudarte. Estarán incapacitados o algo. Supongo que podría aceptar tu ayuda. Podría hasta pagarte. ¿Qué te parece? Hombre, me vas a pagar de puta madre, hombre. Es cojonudo. Un par de latas de sardinas y me pagas una buena guinda. Justo antes de llegar a la zona de los químicos. Estaba cargando mochilas con comida cuando estos aparecieron y empezaron a perseguirme. Tráeme esas mochilas y te daré una super arma. El arma de mi padre. Una super arma. Sí, eso es. Y tienes que traerla a nuestra casa. Vivimos al borde de la zona de los químicos. Es el único sitio donde mis padres están a salvo. Sería mejor recuperar las mochilas por la noche cuando los infectados no andan cerca. Claro. Si tú lo dices, no tengo ni idea. Pero la casa. No prometo nada. Veremos. Vale. Bueno, nos vemos pronto. Espero. Claro que sí, morros de figa. A ti te voy a llamar morros de figa. El ganapán. Joder. Qué tarde que se ha hecho, ¿no? Joder, ya empezamos. Joder, ya empezamos. Tengo ahí enfrente, ¿no? Sí. Muy bien, muy bien. Buah, este arma es una mierda. Es que me he pillado las armas azules que tenía en la mochila. Vale. Son de nivel bajito. Pero claro, son azules. Entonces, claro, les metería ahora mods y esas cosas. ¿Huidizo? Está muy lejos. No me voy a desviar. No, sí me voy a desviar. Hemos dicho que sí, ¿no? ¿O qué? Joder, qué miedo. Me acaba de entrar, colega. Ábrete, sésamo. Que me miran con malos ojos. Me quieren hincar el diente. Mira, ahí hay para... Joder, con el puto taladerito, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. Ti, 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 ti. No, 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 no. Ti, ti, ti. Es un esputador, ¿no? No, 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 no. ¿Dónde están las mochilas? Me la llevo. No, 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 no. Ti, 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 ti. Es que canto así y no me pongo nervioso. No, 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 no. Ti, ti, ti. No, 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 no. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Ti, 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 ti. Lo que no he probado aún es la habilidad de lanzar, de extrangular y lanzar machete. Tengo que probar. Opa. Opa. Ove ahí. Qué arte que salero va a coger cosas por el aire. Si es que madre mía. Joder, madre mía. Opa. Qué gabrón. ¡Mía, bíjito! ¡Mía, bíjito! ¡Mía, bíjito! ¡Mía, bíjito! ¡Mía, bíjito! ¡Payaso! ¡No te levantes, coño! ¡Que no te levantes, coño! ¡Ah, que tengo la azul! ¡Uy, espérate! Estas no son. Estas no son las armas. ¡Ja, ja! ¿Qué ha pasado? ¿Qué estas no son las weapons? Ahí está. Están haciendo mucho daño. ¡Ja, ja, ja! Que me equivoco a dar más, tío. ¡Vole, vale, vale! ¡Ay, es que eres más tontito! ¡De verdad, eh! ¡Qué tontito que eres! ¡Madre mía! Pues lo voy a notar. Lo voy a notar. Si me ha costado con estas verdes... Lo voy a notar, eh. Sí, 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 sí. Solo quedan 3 minutos. ¡Joder, macho! ¡Qué rápido! Que se me pasan los 7 minutos que tengo. Que ahora mismo tengo 7. No, me tocará meterme... Un huelic en el alador ahí. Delicioso. ¡Joder, con el taladero de los cojones, nano! ¡Hala, a dormir, chaparrete! ¡Hala, good night and good luck, madafaka! Ya lo sé. No intentes ponerme nervioso, que nos conocemos. Solo me quedan dos janzúas, eh. Madre mía. ¿Bat? ¿2 de 3? ¿Dónde está la que da falta? ¿2 de 3? La estrella de la tienda en busca de las mochilas con comida que se dejó Kevin. Hostia, que no hay nada más, eh. No jodas. No se habrá bugueado. Ya lo sé, ya lo sé. Hostia, güey, yo no veo nada, eh. Ah, vale. Hostia, que no sale. La madre que la parió, que no salía, tío. Voy, voy, voy. Un segundo. Ahí va. Che, tú, qué bueno. No, no, no. Uf, menos mal. Sí, sí, sí. O sea, no, vale, no. El que me ha visto es un esputador de estos. ¿Qué es esto? Estoy a ciento... Está muy cerca ese, pero paso, paso. No hay más. 148. 207. No hay nada más cerca, tío. Uf, es que no hay zonas seguras, tío. Ah, sí, mira, aquí tengo para dormir, coño. Sí, sí que hay una. Justo delante de mis morros. Vale, voy para allá. ¿Y ese vomito ahí? Hasta luego, payaso. Sí, ya lo sé, ya lo he hecho mal. ¿En serio no me ha visto? No me lo creo. No me lo creo que no me haya visto. ¿Dónde está? Va, está aquí abajo, hijo de puta. Está, está acechando, ¿eh? No me lo creo. No me lo creo. No me deja, no me deja. Ah, no me deja pegarle la batada, coño. Kevin, ¿dónde estás? Kevin. ¿Hola? ¿Hola? ¿Qué pasa? No. ¿Kevin? No lo sé, qué raro me resulta esto ¡Kevin! Dijo él vociferando ¡Kevin! ¿Dónde estás tú? Hay que pillarlo todo, tío Todo lo que pueda pillar, me lo pillo Hombre, arranpla con lo que veas y generoso no seas Gran plan, ¿sabes? ¡Kevin! ¡Cucú! ¡Cucú! Vale Kevin, te has dado cuenta Que tus padres se han convertido en zombies No sé si lo sabes, ¿eh? Esto, chiquillo Tienes un problema Tienes un problema Tienes un problema sin preguntar Pregunta por los vírigos Eso, ¿sabes que no son tus padres, no, chaval? ¿Hablas de mis padres? Bueno, eso es ¿Eso son tus padres? Acabo de decirlo, ¿no? ¡Bueno! Mamá, papá, mirad quién ha venido Os dije que no cogería la comida y se largaría Lo sé Sé que tenéis hambre Dile que sus padres son vírigos Escucha, chaval Vamos a devolverlo a la tierra Chaval Tus hijos Digo, tus padres están muertos ¿Te habías escondido bajo una piedra? ¡Claro que lo sé! Bien Entonces Tus padres Ya no están con nosotros Se han transformado Ni de coña ¡Mira! ¡Eh, papá! ¿Tienes hambre? Son vírigos Puede ser peligroso para ti Me las arreglaré Entre tanto Volvamos a los negocios Te dije que si te contrataba para la misión Te pagaría ¿Tienes la comida? Tengo la comida Claro Toma Toma, la papa por ahí A comer Genial Gracias Ten mamá Ten papá Disfrutadlo Bueno, adiós Nos vemos mañana No os preocupéis porque para traeros comida Y aquí tienes Esta es la superarma Mi padre no la necesita ya Gracias de nuevo Ah, entonces sabes que tu padre Pasa que no quieres soltarlos Pero ya sabes que están jodidos Porque si no, no te darían superarma de tu padre Un machete Vale Entrando a la zona Ya voy No hay música No hay lanza tampoco, ¿no? ¿Dónde estás? ¿Kari? Ah Pero no te vayas Corazón Corazón, corazón Corazón pinturero Corazón 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 Eh, con este arma sí que bajas, eh Con esta arma sí que baja la vida, eh Perrilla Con esta sí que duele, eh ¿A que sí? No, no, no No Te digo que no, es que no Cita hostia No es no No, joder Hola, Kari Ya he vuelto Perdón Deja de puta En el aire me tenías que pegar Cura, cura Dame un chupito Joder Pero nena Déjame curarme Vamos a ver Hay que ponerse protección ¿Sabes? Hostia, tú Bruta Vaya hostia Calla, calla, calla Que hostia me ha pegado Que animal que eres De verdad Nunca te va a querer La gente Vaya galleta Me ha pegado a la tía Me ha pegado a la tía, eh Tengo un sitio Tengo un sitio Pero ahora Me lo veo Venir Es que tarda más Tarda más en curarse No, no, no Madre mía La señora Joder Cariñet De verdad, eh Te gusta hacerte la difícil En serio Vale, va Pues nada Me voy Sé cuando no se me quiere ¿Sabes? Y tú no me quieres Hija de perra 1, 2, 3, 4, 5 Por el culo Te la he Vale Voy Ah, que no me he curado Que he visto Eres Genius Me he quedado sin estamina Oh, una seta Gracias ¿Dónde está? Venga, venga, venga Oh Cajita Cajita Gracias Hay una lanza Por ahí No, ¿verdad? No tendré Esa puta suerte Toma, perra Se me ha ido un poco ¿No? Sí Tiene toda la pinta No hay lanzas, tío Una lanza Pon una lanza En tu vida Joder, asco de tía Más de pollo De los cojones Espera Que ya me equivoco Vale Tengo esto Tengo esta Vale Primero esto Oh, la droga Qué buena Hola, amor A la derecha No, no Te equivocas de lado Cari Allí Allí, allí No Te equivocas de lado Corazón Qué pasa ahora Ay, hombre Me faltaba Va a dejar de subir Porque se me hace Se me hace tarde Que es hora de dormir Hombre Que os vayáis a pastar Coño Pesaos de mierda Espera Cari Voy No te muevas de ahí Que subo Qué perrilla No te hago nada Tío Te hago nada Con el machete Vamos Guarra No No huyas Cobarde Qué anticlimático Guarra Ya está Ya está Ya me he cargado Ahora Ya puedes ir con Dios Ya está Ya lo hemos conseguido Ya puedo descansar Ya puedo ser feliz Ya puedo morir en paz Hija de fruta Vale Esta es la que se abre No, ¿verdad? Es la que se abre, tío Esta ¿Cuál es la que se abre? ¿Dónde estás? Te ha petado, ¿eh? Madre mía, tú Te ha petado, ¿eh? Te he dicho ¿Qué pasa, Cari? ¿Te ha gustado? Gracias por morirse Tranquilo, hombre Tranquilo Joder Estáis Con el ansia, ¿sabes? Déjame, coño Ahora A vosotros A you the fans Mira, mira Las fallas de San Joan Flipollas Ahí va Que me he quemado Tu puta madre Espera Que me tengo que pegar Un chute de droga Segundo O sea, chavales No las drogas, ¿eh? Qué manía Que le doy siempre Al que no toca, tío Qué manía De darle siempre Al que no toca Es que me es más Intuitivo, tío Tirarme a Abajo que arriba ¿Por qué? No lo sé Contenetor de inhibidores Contenetor de inhibidores Ya Vamos a ver ¿Quién es el tontito Que viene ahora? A tomar por culo Abre, abre Apañado Apa dentro A ver Qué tenemos Por aquí Droguilla De la buena Hay una cajita De luz Qué rico Lo que me ha costado Más que nada Por el tiempo Porque el bicho Difícil de lo que fuera Era por el tiempo O sea, creo que El que más me ha costado Fue el primero Por lo de siempre Porque me voy A los que no son De mi nivel Me fui a uno De nivel 4 Siendo de nivel 1 Y me inflaron Pero realmente No son tan difíciles Simplemente es que Impresionan Y ya está Bueno, espera Que no he mirado De la misión Es verdad Vale, vale La misión es esta Por aquí Ha pasado Algo enorme En Villa Edor Los supervivientes Encontraron un monstruo Aterrador Nunca antes visto Dicen que se parecía A un matón Pero a diferencia De los que conocemos Este utiliza el fuego Para arrasar con todo He dicho un matón Sí, un matón Sí, examina Y encárgate del problema Si hace falta Buf Va a estar complicado Vale Shhh Shut up Esto es una Niquid Mission Hijo de fruta Joder Con los zombies básicos Tío Eres un cabroncete Un tío muy feo Eres un cabroncete Eh, pero que dices Cabron Tu puta madre Zombi malparido Malparido Fim de gosa Vols garena? Come with me now Cabron Joder Puta Perra Cucu Bonific No, hombre No, no me jodes Que me va a tocar volver Se me pasa la noche volando Maldito tiempo Es todo tu culpa Ah, sigue estando el tío No se va Tolón, tolón Tolón, tolón Las seis de la mañana Tolón, tolón Tolón, tolón La hostia Que te quites Joder Payaso Malditos cronos Siempre jugándote en contra Sí, sí Es que no puede ser Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Bueno, lo bueno es que esta misión Creo que no hace falta que se haga de noche Pasa que de noche mola más ¿Por qué? Porque te dan más experiencia Toma amor Mira lo que te islo Me he pasado Petarditos para todos Uy 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 Le ha dolido Le ha dolido No Aquí me va a dar Aquí me va a dar Es verdad No sé cómo enfrentarlo Es que te da Es que te da El cabrón Te da Vamos a afrontarlo Se está quemando Vale Si haces dos o tres atrás No te da Se está quemando el solo Espérate Porque no 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 Como le tengo que quitar la barra Hombre Ahí está la gracia ¿No? Sí Pero es más que nada Voy a ponerse la barra Es más que nada por verlo Se está quemando Guau Guau ¿Qué ha sido eso? Joder Hermano Joder Qué bronceado Me acaba de pegar Quema Quema Quémalos a todos Ya Pero es que el estudio Este no sé Si es inmune A ver si le sale La marca Yo creo que No Es inmune El fuego El fuego no le hace nada Vale Vale Es que como Hacer movimiento ese Me parece a mí Que le hace daño El fuego Pero no No le hace daño O sea Lo estoy matando A porrazos Estilo clásico A porrasos Vale Dos para atrás Ya no te da Si lo haces bien Vale No es tan difícil Una vez le has pillado El área También se hace ruiditos No me jodas Ahora Ahora Por favor Civiles No Gracias Me he quemado Me he quemado Good night My friend Me he quemado Es que es de la única manera Que se hace refrende Tío Oh shit Toma hostia Payaso Te reventaron gente Lo que me ha costado Su puta madre Lo que me ha costado Esto no está pagado Esto no está pagado Y ese caso ¿Qué pasa? Yo voy con tu directo Venga caballero Esto no está pagado Tanto sufrir Tanto sufrir Papá Joder 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 En serio No sé No sé cómo lo hace Tío Volta hostia Joder Pero en serio Por favor Señora Levanta 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 Se me está haciendo de noche Sabe usted Bueno Ya he vuelto aquí Chavales Ya estoy aquí Y eso ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah sí Y nada Pues lo he dicho Voy y vengo Voy y vengo Hachacito por aquí Hachacito por allá ¿Sabes? Inhalador por aquí Con anticina Droga buena No es muy dura Pues eso Un kit de supervivencia Y eso Y nada Y aquí estamos Rodeado de gente desconocida Contándonos nuestras penas Y nuestros lloros Ah por cierto Aiden está buscando a su hermana Pero bueno Como que no cuenta mucho Va a mala historia Porque sinceramente Un poco mierda Pero aquí estamos Dándolo todo El fin de la cuestión Es darlo todo Subir habilidades El tema habilidades Ojo Ya estamos subiendo Ya tiene más flow El gameplay Madre mía Es que al principio No lo sabes tú tía Es una mierda El gameplay Al principio Madre mía Dan dos pasos Se te sale el alma ¿Sabes? Un flato Por favor Un flato Un pitido en la angina Y Te quedas Dios mío De verdad No es creen Este tío no es creen Las cosas como son Pero bueno Ya va haciendo cositas Ya trepa Da saltos grandes Impulsa Y eso Hace volteretas Tiene más flow Bueno Enseguida vuelvo Voy a pegar Una hostia al bicho Y vengo enseguida Un momentito Por favor Vamos Vamos My friend La mecánica La misma del otro ¿No? Por lo que estoy viendo La putada del veneno Tío Parece que el veneno Como que dura más ¿Qué coño? Filipollas Es que no quiero usar Señora Señora Oh señor Qué susto Que me ha dado usted Por favor Eso no se hace Coño Joder Hernano De verdad Esas cosas No se hacen ¿Eh? Normal Bueno Ya he vuelto Querido Un segundo Muy bien Muy bien Creo que ya Te vamos pillando el rollo No No Tío Pero Estoy cargando El mazo No 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 Cargando la cacheporra Retrasado mental Bueno ¿Qué? Ah Eso Eso Todos unidos A por él Eso iba a decir yo Si se dice A un zombie Retraso mental Le estás faltando El respeto Yo porque No lo sé Tengo yo mis dudas Tienen 20 No es verdad Mira se han pirado Se han pirado Ah mira Se han tirado por estos Muy bien Cada uno Y por qué no Todos juntos No quiero problemas Vale Si Los mata Él No 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 Lo he matado Cojones Es un normal Gripollas ¡Madre mía! ¿Qué ha pasado? Se va a liar, ¿eh? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Qué daño que le hizo! Ay, perdón ¿Qué le hizo? ¡Ah, no! ¡Al pobrecito! ¡Le dolió! ¡Le dolió! ¡Madre mía! ¡Fuego con veneno y electricidad! ¡Todos los elementos juntos! ¡Ay, qué asquito! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Ti, ti, 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 ti! Claro, esto ya es que... Claro, te voy a meterle... Si es lo que hemos hablado, ¿no? La porra de fuego La cachiporra de fuego Lo bueno es que no... No aguanta mucho Hijo de puta, hijo de puta Hijo de puta ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón, qué cabrón! ¿Qué haces, qué haces, qué haces? ¡Qué cabrón, qué cabrón, qué cabrón! Me cuesta mucho recargar la barra No sé por qué Me cuesta mucho recargar la barra Esa, esa me la he comido por invención No, tío, deja de cogerte De todas partes, por favor Deja de cogerte ¡Coño! Es que, en serio Sufre el síndrome del koala ¡Joder, tío! ¡Qué cabrón eres! ¡Qué cabrón! Hijo de puta Tiene más radio que los otros, eh Creía que este iba a ser el más facilito Pero no, no, eh Este es el que más radio tiene Dura menos efecto ¡Qué cabrón! Espera, hay un payaso ahí Eh, espera, 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 espera Modificar Si le meto Esto La reparo completamente, ¿no? Nada, 199 Vale, tígale ¡Gilipollas! ¡Joder, tío! Yo no entiendo El rayo de acción De este arma ¿Qué poco he hecho fuego? Eso lo tengo sin mejorar Uf, ya está ¿Qué dices? ¿Hay otro más? ¡No! ¿Qué dices? Que hay otro más Pero a mí no me tienes piedras, cabrón Que me atacan a mí, ¿sabes? Es el tonto de cojones Hostia, el de fuego, tío Lo he dicho Estoy por pasar, eh Tirar para adelante Coño, ¿qué gilipollas es este? Están ahí No bajan Acabos la mar Está complicado, ¿eh? Está complicado Está complicado ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¡Joder, qué pesaditos! Joder, ¿en serio? Tan cortas tienes las piernas W-22's ¡Más! ¡Más! ¡Qué cabrón! ¡Cura, cura! No, pero ¿por qué has saltado hacia arriba? ¡Eres tonto! ¡Joder! ¡Zorrón! ¡Joder! ¡Zorrón! ¡Cúrate, porque te va a matar! Menos mal que me he curado. ¡Cállate, coño! ¿Habéis visto? ¿Me da una rabia que haga mal el salto? ¡Qué hace daño, tío! ¡Tengo que pegarle el fuerte! ¡Mira, una rabia, tío! ¡Mira, tío! ¡Están los dos juntos, coño! ¡No, descom方jos! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero, chicos, salta para atrás, niño De verdad ¿Quién me ha visto? Vale, están pegando contra ellos, mejor No sé cuánta vida le quedará, pero es una barbaridad la vida que tiene ¿Cómo llevo el arma? Espera un segundito Creación no, aquí Añadir moda Ahí está Y aquí, ¿qué me pongo? Me pongo, pues, esta Y aquí me pongo, pues 44, pues esta No, no Lo que me jode es que me estoy quedando sin vidas, tío Vamos, chaparrete Que no me vean estos, eh Joder, tío Ahí, 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 ahí No, no, no Oh, ¿a muerto? Oh, a muerto Uno menos, uno menos Solo me quedan dos ¿Qué hora es? Aquí, 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 aquí